Hola que tal amigos, nosotros somos Muggies TV y el día de hoy vamos a reaccionar a Invincible capítulo 6 No olviden suscribirse, dar like, comentar y... El último estuvo demasiado épico Estuvo bien... Sí Bien, también Vamos a ver qué, lo que No, el modelo No, el... Previously Ah, el león Cuando le dieron la tumba No, su título, bro ¿Ven ahí? Gilbert, Joel, Andy Junior Jajajaja Jajajaja Como que se han comentado a Junior Jajaja Ya Jaja Jajaja Jaja Jajaja 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay mi madre Parece como que sufre Ay mi madre Tiene puntería A lo rápido pana Mira dentro del hombre Se ve como debilitado Es que está dolorido Ya se me enamora de esto, Dios mío, seguro Es que él está claro Se dio cuenta que es Ay mi madre Venga, venga Es fuerte Yo sigo pensando que Mark está débil Exacto Desde un principio, él tenía que mandarlo A la edad de Rock Lee O sea, va así El video tiene una debilitación, entiéndalo Exacto Lo están moliendo al Mark No, tú no te siguen a salir porque te matan Oh Ah, como él no tiene eso, él sabe que es Dios Dios No, 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 no. ¿Qué pasó con el robot? Oh, shit. Ay. Ok. Oh. Ese viejito tiene un problema. En su puño. Wow. Wow. Sí. Ah, no. Bueno. Lo va a apelar. Están grabando ya Normal Hubiese estado evadómica en el Amazon Mira eso Oye, eso está demasiado duro Y se pusieron todos los héroes a hacer lo de ella A hacer lo que ella está haciendo Ella sí está ayudando Demasiado ese poder Esto sería lleno ¡Oh! Bueno, Amber, por favor Van a respirar en la nuca Ay, qué raro Ahí yo voy a bobo Ha aparecido otro más Awww Yo no confío mucho en Omni Man ¿De qué no? No 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 Mucho Nadie va a confiar a una persona Que tú O sea Actúa tan raro Ramón ¡Oh! ¿En serio? Después de ver eso Bien, ahí marca ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Saco de cocotazo! ¡No! 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 Te he encontrado uno No, uno de Granada El tipo está loquísimo No, pero además lo están vendiendo como muy chiste Sí Es que... Es que... También Bueno, sí, le dieron ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Bueno, eso fue rapidísimo que lo hizo ¿Qué pasó? De Granada ¡Ay! 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 ay mi madre se va a morir ay mi madre ay mi madre exacto coño no el chamacito la tiene maldito su boca por qué tiene que hablar así es el que le rompe la nariz la nariz le degranó la no la mandíbula el día oh oh parece que ha parado ahora no 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 es cansadísimo tiene un marx no 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 también y no 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 es que no creo que si fuera inmortal lo vayan a enterrar no tiene sentido si lo entierran yo de robot y chica monstruo algo tiene él con ella puede ser que no sea mola al final como el moreno pero no importa o sea algo debe tener y tener cosa a su disposición a los robots y tener todo el conocimiento que tienen robots ya no podemos ver los sentimientos puede que él como él está en un frasco puede que naciera defectuos siempre quisiera ser humano bueno si tu primera vez aquí invito a que te suscribas es muy interesante no les spoilers por favor abramos ahorita miente así te diré y y y y y y y y ¡Gracias!